Dio inicio la 35ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López con la presentación del grupo Alonso King Lines Ballet de Estados Unidos. Bienvenidos a este majestuoso recinto que es el Teatro de la Paz, emblemático para San Luis Potosí y para el 35º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. No cabe duda, San Luis es un marco de referencia en la escena cultural de México y de América Latina. Hoy nos encontramos juntos para presenciar la inauguración del Festival Internacional Lila López, un festival que ha transformado la forma de apreciar la danza contemporánea. Creo que si hay un público conocedor de danza contemporánea, es el de San Luis, porque ha tenido exposición a todos estos festivales. La maestra Lila soñó que se convirtiera en un espacio donde intervinieran todos los interesados en esta bella disciplina del arte y sin embargo las dimensiones alcanzadas por este evento han roto fronteras y han sido escenarios de las mejores compañías de danza. Un festival donde se presentan compañías con gran trayectoria, pero que también abre espacio para los nuevos talentos en formación. Damos paso al encuentro, a la reflexión, a la perfora de civilización, al deleite de la danza contemporánea en el marco de nuestro Festival Lila López. Hoy, jueves 23 de julio de 2015, siendo las 20 horas con 15 minutos, declaro inaugurado el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López en su edición número 35. Que lo discuten, lo disfruten y vamos a ver a una de las mejores compañías de danza contemporánea del mundo a interpretar su coreografía para nosotros. El ingeniero María Alejandra Torrasarte entrega la Lila al maestro Lanzacín por su participación memorable en este festival. Solamente quiero repetir para ustedes lo que yo recuerdo siempre y que dijo la maestra Lila López. Gracias, querido público potosino, por llenar el paso de mi esperanza. Yo estaré siempre aquí con ustedes, en espíritu, en este festival, muy mío, muy de San Luis Potosí. Gracias. Aplausos Alonso King Lions Ballet es una compañía norteamericana de ballet contemporáneo que ha sido guiada desde 1982 por la visión artística de Alonso King, colaborando con reconocidos compositores, músicos y artistas visuales de todo el mundo. Aplausos Aplausos El director Alonso King ha sido llamado un coreógrafo visionario que está alternando la manera en que vemos el ballet. King llama a sus obras estructuras de pensamiento, creadas por la manipulación de las energías que existen en la materia a través de las leyes, que rigen las formas y direcciones de movimiento de todo lo que existe. King tiene obras de repertorio en diversas compañías como el Ballet Real de Suecia, de Monte Carlo, Hong Kong y Chicago. Aplausos Aplausos Amigos de Plano Informativo, de esta manera dio inicio uno de los festivales de danza más importantes del mundo con un éxito rotundo aquí en el Teatro de La Paz. Yo soy Natalia Narváez y no olviden visitar nuestra página www.planoinformativo.com de navegar por las diferentes redes sociales y de suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.